¿Qué tenía que ver al niño ahí, vos? Vio que el teléfono, que está ahí. Mira, sonrisa, papi. Cuba, ¿qué fue lo que decís que extrañas más de el nene? Lo que más extraño es el nene. ¿Qué es, Cuba? No, María, ¿cómo me dijiste del día cuando te iba? Ah, ya me acordé del nene. Bien, seguido te acordás de él, va. Sí, seguidito. Y es que cuando estás comiendo y ya no cierras, acuerdas del nene ahí para dársela. Nada, sí, Cuba. Mentira, engando. Engando. Ahí está el otro montaje, en el otro lado. Vale, feliz. ¿Te acordás cuando yo hice un video ahí que mi mujer me gobierna lavando los trastes? Bien, que enseñando los ñecas a Lías. Sí, entonces estaba más chulo. Y solo dos platillos me lavó para hacer videos, mía. Vos los para el video, nomás dos platillos. Y cuando... Y cuando hizo un video con los ojitos hinchados, Cuba, ¿cudas? Bien, malito. Ya sabes bien que de goma había llegado y trabajé toda la noche. No me acuerdo. Trabajó toda la noche, dí. Sigue jalando maíz, maízillo, babo. Sí, me voy a acordar que trae cuando... Trabajó toda la noche, claro. Bien, pero no me acuerdo de los ojos hinchados. Por suerte, por... Ya me acordé que entonces me reclamaste. Porque yo no andaba... Yo te dije, no, me lo cansaba, doy, a la cara suave. No, 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 no. No, 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 no. Ay, no, no, no. Estaba que de... No estás grabando pronto. No estás grabando todavía, mía, mía. Sí, sí. Ahí te vas a oír tu voz sexy, ey. Sí, cuébame. Ah, no. Me hubieras dicho para hablar así por los fidele, ey, por febrero. No. 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 Ahí está el pancito de viola. ¿Qué le vas a decir a los amigos, pues, Cuba? No, de verdad está grabando. Mira, 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 Cuba siempre con el mismo palito, ey. No, con el mismo, no. No, con el mismo, no. Cuando me sacaron una captura que yo estaba así con el palito del oído. Cinco pesos de descuento. No, fíjate que yo mañana lo tengo. Siempre de andarme, de mi gusto, andarme haciendo cosquillas en el oído, en el oído, en el oído, en el oído. Tienes ecos volados, ey. Eco, eco, eco. Sí, déjame a montar el tema, chaval. No, es algo, porque estamos grabando, oiga. No, mentira. Ahí está el viejo Leandro. ¿Loro? ¿No lo estás grabando, o no? Bien. Pues sí, algo que le quieras decir ahí a los amigos. ¿Cómo de qué? Como de que les presento. Salúdenlo. Si bien, Antonio, Iván. No, en serio, están grabando ahí saludar a todos los amigos suscriptores. Está bien, lo duro. Y vengan a Juventud en Acción. La vez pasada que fueron, este, yo vi que comentaban allí saludando a Clary, a todos los hipotes. Y pues la verdad se siente bien bonito. Y ahora pues que yo voy a estar allí también saludarlos desde aquí. Decirles que aquí es donde yo vivo. Allá, en la casita aquella, aquí salgo a andar en bicicleta con este hipote y ahí me la paso bonito. Después que vengo a trabajar. Y siempre lo primero va, llamarle a la Clary allí, eso es lo primero. ¿Qué hago? Es cierto, Clary. No, cuando se va a trabajar, me manda un mensaje y si puede, pues me llamo. Qué bueno, me llega Roro, tiene un 10. Pero, de aquí son las 6, pero ahí son las 4. Ajá. Entonces, yo sé que ella no me lo responde, pero que todavía está dormida. A veces, mijo, no siempre. Vaya, padre. A veces, mijo. Ahí no está niña, Ramón. Pues sí, este, y Roro, una pregunta. La verdad que varios amigos suscriptores lo han saludado y, pues, de ellos no. A mí varios me pidieron su número. Ah, sí, la verdad, sí, bastante. Pues, este, no siempre, ¿vale? Dice, mijo. Cuba. Este, el amigo Tito, el amigo Tito me dijo que está como a, como a dos, dos horas. Está de ahí donde ustedes, ¿te acuerdas del amigo Tito? Tito, Tito, el que fue allá, que fue allá, que fue allá, a El Salvador. Que ahí, que vino a punchar, cuando fuimos a punchar. ¿No? Que vino a punchar cuando fuimos a punchar. También me pregunté. Tito Salazar. ¿Dónde está aquí, Colocho? ¿Te hubiera puesto pausa? Freddy Celada. ¿Celada? ¿Celada? Pues sí. ¿Cuba? Freddy Celaya. Freddy, Freddy Celaya. No. Oiga, pues, Roro. Freddy Celaya. La que canta canción mentira. Este, Roro, que me preguntó de usted hace poco fue, Fulgencio. ¿Se acuerda de Fulgencio? Sí, te lo mandó de arroz y carne. Garrita. ¿Cómo mirarlo a Cuba? Es verdad. Sí. ¿No se acuerda? ¿No le iba a dar a nada? ¿Qué? ¿Cómo olvidar eso hoy? ¿Cómo olvidar a contigo? No, no, hombre. Es de verdad, y fíjate que este es bastante. Y aquí bastante gente conocida también me ha hablado. Y yo ni siquiera los conozco. Y ellos me conocen a mí. ¿Ey, Cuba? ¿Qué dicha que pudo conocer a Toñito y a Karina? Bueno, a Karina yo ya la... Pues, me acuerdo de ella, cuando estaba acá. Pero de Toñito, pues, allí. Pero por foto, no me... Le dieron un saludo a la Karina. Ayer estuve platicando con ella. Y allí estuvimos un rato hablando. Y también el esposo de ella fue gran persona, los dos. Todo más bien la familia de ellos. Sí, sí. Gracias a ellos por aquí viven cerca también ellos. ¡Wow! ¡Qué bueno, güey! Y yo sé que bastante gente nos ve en la Juventud en Acción de aquí del Estado Este. ¿Cómo está? Bien. Sí, bastante. Ya no puede serlo. Ahí está Leandro. ¡Empresor! Leandro, ¿y la Clara y vos cómo es Mira? Si yo te dijera cómo es Mira. Un mes, Ramón. Sí, yo le he dicho a la Clara que la quiero mucho y como la quiero tanto, le guardo tanto respeto que no la voy a tocar ni darle un beso por un tiempo así en persona. Ah, como sos de buen hombre, ¿verdad? A panga. Sí, de la Clara que a panga. Sí, de la Clara que a panga. A panga. ¿Qué? ¡No! ¿Qué se puso nervioso? Estoy empañado. Estoy empañado. Estoy empañado. No sé si ustedes a mí cómo me miran. Si me ven elegante. Clarito, te miramos Y estás hinchado Hinchado Y que estás Sí, a veces No siempre Y el problema que tiene la clara ¿Y qué será? Dije que cuando lo cierra los ojos Dije que no mira Cuando lo cierra los ojos no mira Sí Ah, claro Igual dijiste que yo estás hinchado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En el video anterior El ya durmió Se durmió a la Yareli Ya la voy a ir Ya la tomamos Vamos a ver Me cortó la gallina ¿La gallina? Sí, me solan Ya no te ha salido jueguito en los labios Sí, fíjate como la temperatura Lo que pasa es que ya no vas a comer mango Así como te lo comías aquí Sí, como tengo el tronco La boquita de la boquita La boquita Se van a caer si quieres, Leandro Ayer me comí un mango Y lo agarré así con todo Con todo y caca Y hasta la semilla me tragué Ay, no hagas Ya, como hielo el nabusa Ah, ya tapó Y viniendo de Fidel ¿Qué se puede esperar? Y el Yanny Yo tengo la suerte Que aquí casi Bueno, yo sé que en mayoría Después hay casi todo Lo que hay en El Salvador Ah Y lo único que yo no tengo aquí Que tenga en El Salvador Es la familia Bueno, alguna Sí, porque ahí está su hermana Y sobrino Sí Pero bien, bo En todos lados Hay este Pues no me rorro No es lo mismo, bo Pero sí hay cosas No, lo mismo no es Allá Hasta el nombre Es diferente El lugar allá Sí, porque a mí me llaman Angelo Ay, no Hey, Cuba ¿Y qué? ¿Ya vio algún gringo Por ahí en persona? ¿Ah? Va que no se ven gringos Ahí va No, está Está un poquito de hecho De aquí yo lo Fidel de gringo Ya, llegó La hora Yo estoy rodeado Aquí de puro gringo Cuba Que despida el video Cuba Ya vamos a despedir el video Póngale sazón Porroro Vale Ahorita no tengo sazonador No, hombre Ya vas a despedirlo, ¿verdad? Sí No, pues agradecerle a ustedes Que fueron a ver a la Clare Y a todos los amigos suscriptores Que siempre van Ven y van a estar apoyando A Juventud en Acción Y pues igual Si alguien me quiere escribir Allí tienen mi número René La mayoría ya lo tiene también Y ahí estoy en Facebook Como el acreedor de Clare Ay, Angelo Aparece Uy, qué raro Quebraste esa manita, vos ¿Ah? Nada de Cuba Sí, y si me oyen hablar raro Es que estoy este gangoso Tu amanecí con gripe ahora La tenías man, güey Saludos para todos Y nos vemos hasta Hasta el próximo Ayer, ven Me llega, rojo Yay, yay Planchado, Ramón Claro No No